hola amigos en esta oportunidad debemos enseñar a hacer este muy bonito y decorativo el cuadro fácil de hacer económico y esto a pedido de una de mis suscriptoras te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad vamos a utilizar para nuestro trabajo cartón resistente y vamos a cortar una pieza así como esta de 48 x 35 y vamos a colocar aquí en los bordes unas piecitas miren de 2 centímetros de ancho para hacerle el relieve tanto a lo que es el largo del cuadro y acá en la parte baja y en la parte que vamos a ponerle clavito para colgar vamos a hacer una pieza del en este caso como del ancho esta pieza tiene 2 centímetros de ancho aquí y 3 acá luego le hemos remarcado muy bien con un lápiz y lo doblamos acá ahora vamos a ponerlo aquí aquí lo vamos a pegar y también estas piezas acá para hacerle la altura del cuadro bien esto lo vamos a hacer al finalizar nuestro trabajito para que no se nos vaya a arquear el cartón miren como éste tiene esta línea entonces vamos a colocar un pedacito también de cartón para que quede derechito y le vamos a utilizar también de esta cartulina folcote esta cartulina esa que tiene brillo y lo vamos a pegar en toda nuestra pieza que vamos a trabajar esto para que quede más prolijo nuestro trabajo y no se note lo que es el cartón lo pegamos y ponemos un peso para que no se vaya a arquear el cartón para que no se nos note esas rayitas vamos a extender la goma en resistol para hay que extenderlo y así no se va a notar a la hora que coloquemos porque la humedad de tanta goma hace que se recoja el cartón que vamos a colocar la cartulina que vamos a colocar entonces hay que extenderlo bien 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 hasta el filito para que quede bien hecho el trabajo y Bien, ahora vamos a utilizar de esta cartulina espejo en color rojo Miren, vamos a remarcar por la parte de atrás la figurita de los labios que hemos hecho Vamos a hacer como quien dice un mosaico del dibujo que hemos hecho aquí En cartulina blanca vamos a remarcar las figuritas que vamos a hacer como brillo Bien, le he estado dando la forma del labio, esas arrugas que tenemos en los labios Para que se vean un poquito más naturales, así vamos a hacer con todo alrededor Aquí en lo que es el borde un poquito más, menos en la parte que es más abultadita del labio Bien, ya tenemos pintada la base de nuestro cuadrito con pintura en spray color blanco Ahora vamos a pegar el labio un poquito más arriba de lo que es la mitad Y le vamos a pegar también las partecitas blancas que hacen como brillo Y aquí les muestro como Y simplemente echamos pegamento, pegamos y luego le vamos a echar brillo acá a esto Ahora vamos a echar resina con su endurecedor Vamos a mezclar un poquito y vamos a echar en esta partecita de la parte blanca que hemos puesto Que da brillo y le vamos a echar diamantina tornasolada Esta, miren, luego echamos todo el resto de la resina en todo el labio Sin salirnos de la parte rojita Ahora vamos a disolver la resina Aproximadamente una cucharadita de cada uno ¡Gracias! 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 Ahora le damos el relieve ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que la resina debe estar un poquito caliente antes de echarlo a eso Hace que esté ya un poquito espesa Me asegura que esté espesa para poder echarlo Y no se desparrame fuera de la forma Para hacer lo que es la parte de los dientes y la parte de la boca adentro Vamos a utilizar pintura acrílica en blanco y en negro Esto porque podemos hacerlo, manipularlo mejor con un pincel Bien, vamos a entreverar para hacer la parte de los dientes Y la parte de acá del fondo de la boca vamos a hacerlo con negro ¡Gracias! 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 ART Amén. Ahora le voy a hacer lo que es la cremita que va cayendo aquí el caramelo. Vamos a hacerlo con resina, el endurecedor, un poquito y con pintura vitral en color transparente. Esto para que quede traslúcido, se vea como caramelo. Bien, le vamos a dar muchas, muchas vueltas, dos minutos, recuerden. Bien, cuando ya esté esto un poquito ya espeso, que tiene que tener consistencia espesa y esto va a calentar y aún esperamos que caliente regular y veamos que está bien espeso. Ahí recién le vamos a echar en la parte de acá, dándole la forma como que está cayendo el caramelo. Bueno, miren amigos, ya está espesito esto, así que ahora sí podemos usarlo. Vamos a pegarlo, miren. ¡Gracias! 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 Por último, le colocamos la parte de atrás del cuadro. Bien, amigos, ya tenemos ahí pintadita lo que son los bordes de este bonito cuadro. No se olviden andar los últimos retoques con blanco. Y ahí está. Fácil de hacer, muy económico y decorativo. Si te gustó, dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi inicia de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, económico y decorativo como este. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!